En Quintana Roo, habitantes del poblado de Mahahual desconocieron a los policías de la localidad y tomaron la comandancia. Aseguran que los uniformados se dedican a extorsionar a turistas y pobladores en vez de vigilar. Mahahual, unidos, nada más se ha perdido. Hartos de los abusos de la policía municipal, alrededor de 200 habitantes de la comunidad turística de Mahahual, Quintana Roo, recorrieron a los policías de la localidad y tomaron sus instalaciones. Los pobladores se reunieron en el Parque del Pueblo y de allí se trasladaron en camionetas hacia la comandancia municipal para tomar las instalaciones. Realmente estamos fastidiados. ¿Por qué? Porque en lugar que ellos patrullen, vean la seguridad de las colonias, en el centro de 55 casitas, el pueblo, la costera, no lo hacen. Aseguran que los elementos policiales se dedicaban a extorsionar a turistas y pobladores. Está bien lo que hicimos hoy, que se vayan los policías corruptos, porque no queremos policías que no hagan bien su trabajo. Y nosotros todos estamos con el alcalde, por eso nos apoya y lo apoyamos a él en todo lo que él necesita. Antes, los pobladores sacaron a un ladrón del calabozo de la policía municipal para entregarlo a la policía estatal, pues aseguran que la municipal no hace justicia. Hoy atrapamos a un ladrón y tardaron casi una hora para que llegue la patrulla. No es posible, de verdad, no es posible el abandono en el que tienen a Río Indio, está lejos de todo. Nosotros como ciudadanos corremos mucho riesgo. Una, tarda la policía en llegar. Los ladrones no les hacen nada. Este ladrón nos amenazó con machete. Nosotros, defendiéndonos, lo lastimamos y resulta que no le hicieron nada. Durante la toma de la guarnición de la policía municipal, los pobladores encontraron botes donde los policías preparaban tepache y bolsas de plástico que presuntamente contenían marihuana. En tanto, la seguridad de la comunidad de Majahual quedó en manos de los pobladores, pues ellos asumieron la encomienda hasta que se reinstauré el mando policial. Con información de Fátima Vázquez, Imagen. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.